Hoy, con la intención de acompañar a mis amigos por Tierra de Bavia, nos dirigiremos al pueblo de La Cueta. Disfrutaremos de su entorno natural, que es todo un espectáculo. La Cueta es una localidad española en el municipio leonés de Cabrillanes, en la comarca de Bavia. Se trata del pueblo más alto del Parque Natural de Bavia y Luna, así como de la provincia de León que tiene el nacimiento del río Sil en sus alrededores. Ahí abajo dejamos la Cueta, venimos todo el valle arriba, y bueno, estas son las primeras aguas del río Sil. El nacimiento del Sil lo tendremos un poquito más arriba. Sirviendo de divisoria entre Asturias y León, se ubica la conocida y espectacular Peña Ormiz. La parte leonesa, al sur, forma parte del Parque Natural de Bavia y Luna. Por el contrario, la vertiente opuesta está integrada en el Parque Natural de Somiedo, declarado Reserva de la Biosfera. Mis amigos, no quieren perder detalle de la gran variedad de flora que abunda a esas alturas, para darla a conocer añadiendolo a su gran variedad de vídeos didácticos que tienen en su canal de YouTube. Miguel Ángel Pérez, Vídeos de la Naturaleza. Seguimos aquí, valle arriba, por ahí, por este pequeño vallecito, por ahí, por ahí, por eso onda nada. Por ahí transcurren las aguas primeras del río Sil. Nos dirigimos hacia la Peña Ormiz y seguimos caminando y disfrutando de este entorno natural tan maravilloso. Respecto al río Sil, no nace en un punto concreto, sino en múltiples charcas o manantiales dispersos a lo largo de cientos de metros en la base de Peña Ormiz. El Sil es el principal afluente del Niño, en el que desemboca su paso por la ribera sacra en la frontera entre las provincias de Lugo y Orense. Pocos kilómetros antes, forma los impresionantes cañones del Sil, una de las mayores joyas naturales de España. A pesar de tener sólo 228 kilómetros, 106 de ellos en Galicia. Ahí vienen mis compañeros. Se jacta de tener más caudal que el Niño y de ahí la expresión de El Niño lleva la fama y el Sil le lleva la... Por aquí abajo transcurren las primeras aguas de la cabecera del río Sil. Bueno, aquí hemos llegado a Las Brañas y vamos a hacer un alto aquí y aquí decidiremos si damos ya la vuelta o continuamos. Vamos a tomar aquí un pisco labis. ¡Suscríbete al canal!